Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice la palabra. Hermanos, qué alegría saludarlos hoy en nuestra lección divina, miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario, iniciando este mes de noviembre con una gran solemnidad en nuestra Iglesia, porque celebramos la solemnidad de todos los santos. Y el Evangelio de hoy está tomado del evangelista Mateo, en el capítulo 5, versículo del 1 al 12a. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes cuando los insulten y persigan y calumnen de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocijen, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. En este día, oro por mis amigos, por aquellos que ya partieron a la eternidad y me regalaron grandes momentos, por quienes padecen una enfermedad en el encierro del dolor. Por el amigo que me ayudó a superar difíciles momentos. Dales bendiciones, pues más que nadie, tú sabes el valor de la amistad. Amén. Bien hermanos, Jesús está refiriendo a aquellos que están haciendo el camino del reino. Esa es la dicha. A veces creemos que la dicha está en ser pobres, en sufrir, en buscar sufrimiento. Entonces, como esa es la dicha, entonces busquemos ser pobres, busquemos la enfermedad, busquemos... No, 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 la dicha no está en eso. Porque lo hemos dicho muchas veces, Dios quiere al que sufre, pero no el sufrimiento. Dios quiere al pobre, pero no la pobreza. Dios quiere al perseguido, pero no la persecución. ¿En qué está la dicha? La dicha está en Él. Él es la dicha. Y cuando vivimos a la manera de Jesús, nuestra vida tiene que ser dichosa. Porque a veces los cristianos vivimos como amargados, aburridos, acongojados, como sin sentido, como que no encontramos horizontes. Entonces, aquí hay un muy buen examen de conciencia. ¿Será que estamos viviendo conforme a este evangelio? ¿Será que nosotros tenemos ese espíritu de pobres que no es pobre de espíritu, como nos hacen ver? No. Es decir, el pobre es el que sabe que necesita del rico, que es Dios. Que se acerca a Él con humildad a pedirle. El pobre es el que pide. El pobre es el que ruega, pero a Él. Nosotros hoy tenemos ese espíritu. O tenemos un espíritu, tal vez, de vanidad, de soberbia. El reino de los cielos es para el que tiene este espíritu que le permite reconocer que Él es la gran riqueza de su vida. ¿Será que si estamos siendo humildes, dichosos los humildes, o somos soberbios, prepotentes? ¿Será que si tenemos hambre y sed de justicia y nos duele las injusticias y la mentira y el engaño? ¿Será que si tenemos misericordia en nuestro corazón, dichosos los misericordiosos? ¿Será que estamos limpios de corazón? ¿Será que somos capaces de enfrentar la persecución por defender la justicia o nos acobardamos? Porque un corazón acobardado no puede ser un corazón dichoso. Sí, ahí tenemos en el Evangelio de hoy la forma de examinarnos, de examinarnos en nuestro camino espiritual como cristianos. Puede que no seamos tan felices ni tan dichosos, porque decimos tomar un camino, pero caminamos en dirección contraria. Y esto nos lo dice hoy el Señor que celebramos a todos los santos. Esa es la santidad. La santidad no es lo excéntrico de la vida. No. La santidad es vivir a la manera de Jesús. La santidad no es que nosotros hagamos cosas para ser santos. No. Es que hagamos lo que el Señor nos pide para que Él, que es el santo, haga de nuestra vida una vida en santidad. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad. Si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. Bien, hermanos, muchas veces tenemos unos paradigmas muy equivocados de lo que significa la santidad, porque tal vez algunos hombres y mujeres tuvieron ciertas actitudes frente a la vida, tuvieron ciertas prácticas, digamos, heroicas frente a sus devociones, y creemos que por eso fueron santos, ¿sí? Tal vez demasiado látigo en la espalda, ayunos demasiado prolongados, opciones muy radicales de vida, y creemos que esa excentricidad es la santidad. No, ellos obraron de esa manera porque era la forma, como le decían, de acuerdo a la época a Dios que lo amaba. La santidad no es otra cosa que vivir en el amor. Esa es la santidad. La santidad de un papá es un papá que dona su corazón a sus hijos. La santidad de un esposo a una esposa es un corazón donado a su pareja con generosidad. La santidad de un hijo es honrar a sus padres, cuidarlos, arroparlos con la ternura. La santidad de un hermano es tender la mano a ese hermano y darle un lugar en su corazón. La santidad es esa, pasar por la vida amando en cada momento, en cualquier circunstancia. Yo siempre hablo del amor y me dicen, este es como monotemático. No, el que fue monotemático fue Jesús. Todo lo que Él dijo, hizo, practicó y entregó en cada mirada, en cada palabra, fue el amor del Padre. Y a lo que siempre nos ha invitado es a encarnar ese amor para que se asome, para que se nos salga por los poros, para que se pronuncie en cada palabra, para que se regale en cada mirada. Esa es la verdadera santidad. Y todos estamos llamados a ella. Santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice la palabra. No le tengamos miedo a esa palabra que no se trata de hacer nada extraordinario. Es como dice Santa Teresita del Niño Jesús, es hacer de lo ordinario de la vida, eso sí, lo extraordinario del amor. Señor, hoy queremos darte gracias por esos hombres y mujeres de a pie que nos han invitado a hacer el camino. Porque ellos ya lo han andado. Hombres y mujeres con límites, con incoherencias, pero con un amor infinito hacia ti, un amor que fue capaz de manifestarse en sus hermanos a través de su vida. Santos, santos hechos a pulso, porque amaron en cada instante, en cada situación, porque le dieron un lugar en su corazón al amor que tú querías poner en ellos. Hombres y mujeres que batallaron, que tuvieron incomprensiones, pero que no renunciaron a amar, que no renunciaron a entregar todo su ser para que muchos te conocieran, para que muchos también te dieran un lugar en sus vidas. Yo te agradezco los santos del Carmelo Descalzo, la gran Teresa de Jesús, nuestro padre Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús, nuestra hermanita doctora de la iglesia, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa de los Andes, Sor Isabel de la Trinidad y muchos otros, algunos llevados a los altares, otros en el silencio del corazón, pero que tienen una palabra para decirnos, un ejemplo para mostrarnos y un camino para invitarnos a recorrer. Si en ellos fue posible, Señor, danos la gracia para que nosotros también lo sean. Bendícenos, llénanos de esa fuerza que nos permita caminar en santidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.